¡Ea! 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 ¡Alfombra roja! ¡Alfombra roja! Estamos viendo a las bellas participantes de Mexicana Universal para esta sección espectacular. ¡Eso! ¡Qué bonitas! Eso es saber dominar la pasarela. ¡Qué bárbaras! ¡Qué bellas! Las estamos conociendo a todas. Su presencia, su porte, su estilo. ¿Quién mejor que ellas que aprendieron? Pues todas las clases que tienen que saber de desenvolvimiento escénico, de expresión corporal, de pasarela. Ahí estamos viendo a la siempre bella Sidney y a todas, que son además chicas muy preparadas, muy talentosas. Ya las estuvimos conociendo y las vamos a seguir viendo en esta sección de Alfombra Roja. ¡Ándeles! Bien, ellas están más que preparadas y listas para este concurso tan importante, Mexicana Universal, que las enfrenta a la vida. Así como viven la pasarela, ellas enfrentan la vida de esta manera. Seguras, empoderadas, preparadas, siempre bellas, siempre bien vestidas, que también debe ser todo un reto, ¿eh? Tener la mejor sonrisa, el mejor cabello. Y por eso tenemos a nuestros expertos en esta mañana, Israel Sánchez y Adriana Zacarías en esto, que es la Alfombra Roja. ¡Eso es todo! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Bienvenidos! Oye, qué bellas todas. Ya los presentábamos a Adi Zacarías e Israel Sánchez en la Alfombra Roja. Y es momento de, pues, de ver a los famosos que estuvieron en una Alfombra Roja importante, precisamente, los premios de la radio. Y ahí les va, porque les vamos a mostrar a Chiqui Rivera. Ustedes pueden decir si les gusta, si no les gusta, ¿qué le cambiarían y qué calificación le ponen? ¿Mi Adri? Híjole, a mí sí me gusta, diez. ¡Diez! ¿Qué le cambiarías? Nada. Nada. Está perfecta, le atinó. ¿Por qué crees que, este, pues, sacó un diez contigo? Híjole, bueno, para empezar, el color me encanta, el escote me encanta, creo que las mangas le hacen ver bastante bien. Y se le nota la seguridad, o sea, sí se le nota en la pose de que ella se siente diosa empoderada. Mira, parece que las prepararon los mismos maestros de Mexicano Universal. Mirra, ¿tú qué calificación le pones y qué le cambias? Yo coincido con ella, aquí, este, lo que me encanta es que, como es una mujer muy voluptuosa, lo que son las sombreras la hacen ver como más estilizada, al igual que lo que tiene de encaje en la cintura. Mira. Se ve muy guapa. Pues, bellísima, ya sacó diez, pero vamos a descubrir más famosos al regresar de la pausa. Estamos en su programa favorito, Giros Michoacán, no se vayan. Tenemos en la alfombra roja, viendo cómo les fue en cuanto a vestuario e imagen a los famosos en los premios de la radio. Y ahora tenemos otro famoso con Miadri Zacarías e Israel Sánchez, nuestros invitados de lujo. Ahí les va, ¿quién sigue? Lin Nail, Lin Nail, ni más ni menos, que siempre causa polémica y ahora fue de blanco, Miadri. ¿Qué tal? ¿Te apantalló? Híjole. Te dejó sin palabras. Y yo, ay, caray, ¿qué puedo decir? No, la verdad no, no me gustó. Siento como que un seis le doy, un panzazo. Oh, wow. Bueno, ¿qué es lo que sí rescatas de este look? La seguridad de esa mujer, no, es que cómo, ¿no? A veces uno dice, híjole, o sea, y uno se queja. No, wow. Mira, Mirra, ¿tú qué le pones? Pues es una señora ya de edad, de los años sesentas y demás. Sí, cierto. Entonces, pues muy arriesgada, muy empoderada, muy segura de sí misma, entonces... ¿Contigo también pasó de panzazo o reprobó? No, yo siento que conmigo tiene como un siete, porque es como un valor, un extra del que sale. Sí, se ocupa mucho valor salir así a las tortillas, ¿eh? Básicamente. Vamos a ver a otro famoso, ahí le va. Es ni más ni menos que Ángela Aguilar. Ay, encantadora además. Y vamos a ver ahora cómo se vistió, si le atinó o no al look miadri. Sí me gusta, le doy un ocho. Y hartos premios, mira. Mira, y el contraste que hay con los zapatos, háblame sobre eso. No, me encanta, me encantan los colores. ¿Es atinado? Es muy atrevida, muy juvenil, muy chic. Creo que queda perfecto con... Ella es como así, ¿no? Como este tipo de colores, muy mexicana, muy de... Sí, es verdad, es verdad. Tiene mucha presencia también. Mirra, ¿tú qué le pones? Además, esta chavita se puede arriesgar a ponerse lo que quiera. Es una niña muy bonita y pues el contraste de los zapatos con el vestuario, ahorita está muy en tendencia, como todo en el cabello, en el vestuario, en todo. Entonces, yo le pongo un 10. Y aparte, es bajita, también son detalles que tienen que cuidar. Sí, claro. Sí, o sea, el tema como del zapato y todo, la falda corta le hace ver un poco más alta. Claro, claro. Bueno, con Isra sacó 10, ¿contigo cuánto saca? Ay, le iba a dar un 8, pero no, le doy un 9. Ándele, bueno, calificaciones altas para mi Ángel Aguilar Preciosa. Ahí le va otro famoso. Ahora le voy a poner Ángel Quesada de Santa Fe Clan. Miren nada más, lo vemos, pues, creativo. Yo le pondría un adjetivo que estoy buscando en la mente, pero no encuentro otro. ¿Tú qué le pones, mi Adri? Híjole, no, pues, o sea, creo que sí es un estilo totalmente él, muy característico. Sí, ándale, muy de él, sí. Pero, eh, no, híjole, no, personalmente no me gusta. ¿Sientes que te va a saltar o algo así? No, lo siento muy equis. Digo, o sea, si tienes un estilo arriesgado, pues arriesgate bien, ¿no? O sea, no, no, la verdad no, un 5. ¿Un 5? ¡Oh, reprobado! En la alfomba roja, Mirna. Yo lo vi y pensé que alguna de las muchachas ya iba a desaparecer de aquí, pero gracias a Dios las tenemos completas. Afortunadamente ya las contamos. A mí la verdad es, en lo personal, no me gusta, sí me gusta así como el longfit y esas cosas, pero... Sí, que están muy de moda también, pero hay que sabértelo poner. Pero como la música que toca, lo que canta y todo eso, pues está bien. Yo le pondría el barandar abierto para que salga corriendo porque no, no me gusta para nada. No le pondría ni calificación siquiera. ¡Oh, wow! Reprobadísimo este cuate de Santa Fe Clan. Ahora le vamos a mostrar a Lisbeth Rodríguez, ni más ni menos, que la vemos ahí y allá, también enseñando pierna y todo. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Cómo la ves tú, mi Adri? Se ve guapa. Creo que tiene como que se parece un poco como a Cher, ¿no? O sea, muy así como el estilo. Sí, sí, sí. Quiso llegarle a Cher. Siento que le hubiera puesto más cauda al vestido. Ah, ok. ¿Y qué más le hubiera puesto? Un poquito más de escote en la parte. A lo mejor el maquillaje, ¿no? También así como algo como que le abriera más el ojo, pero bueno, sí, sí pasa. Ocho. Mira, ocho. Háblame también precisamente hablando del punto que está tocando mi Adri, del maquillaje, si sí hace armonía con el peinado o tiene algo que podemos a mí no me cuadra una cosa y otra aquí el maquillaje está exagerado pudo haber sido un maquillaje un poquitito más suave y si traía ese maquillaje así tan fuerte pues si hubo un recogido o algo así como para que le diera más vista, no puedes traer la greña de león y tener una exageración también el maquillaje, creo que se hubiera visto más linda, un poquito más suave de maquillaje ahí está, calificación para ella 8 no, yo le voy a poner un 6 6, oh wow, bueno, alcanzo a pasar y ahora sí, vamos con Cintia Rodríguez, esta bella cantante y conductora, oh wow oh wow, hasta va a quitar el cintillo y el productor, ah ya lo quitó oh my god ella siempre sexy y bien vestida ella sí es bebé ella sí es bebé no, sí 10, me encanta me encanta, me encanta mira, y hablabas de la cauda hace rato ¿cómo Cintia sí cuidó ese detalle? es que aparte ella tiene las transparencias pero al final es es un vestido de manga larga que la pedrería y toda o sea, va muy bien le va perfecto, me encanta 10 esta línea que se alcanza a percibir con los hombros que se ve un poco cuadrada ¿es un efecto visual o es la postura de ella? ¿alguien que me explique? no, fíjate que en el caso de ella yo le hubiera quitado algunas cintillas y lo hubiera dejado como para que se viera más estilizada para mí se ve como, no sé, mucho hombro muy hombrona sí, no sé, ella es una mujer de una cinturita y muy bonita y muy bonito cuerpo ahí no le favorece para nada ok entonces ahí yo no me calificación rápido entonces mi hija 6 6 para ti oh wow no, yo sí la dejo el 10 10 10, tú déjala el 10 porque ella siempre es bella y ahora les ponemos al Capi Pérez que también estuvo presente en esta entrega de premios tan importante mira, lo vemos con colores que no lo habíamos visto claro mi Adri, cuéntanos sobre eso me gusta me gusta su estilo creo que ¿se acuerdan de Snoop Dog? ah, sí tipo como muy chulo muy nazi sí, sí, sí pero bien vestido pero bien vestido obviamente sin las cadenas me gusta a lo mejor creo que el café no le favorece demasiado ok pero o sea solamente es como el tema de colores ¿con qué le hubieras combinado en lugar del café? ay yo creo que le hubiera puesto también o sea igual un amarillo pero a lo mejor un amarillo de un tono diferente ah, ok y a lo mejor el sombrero algo más vistoso ahí está o sea un color que le vibre muy cañón ¿qué calificación le pone? que será un siete siete ¿tú qué calificación le pone? igual también siete órale bueno a los que les ponemos diez es a estas bellezas que nos despedimos como se debe en la alfombra roja pásale mi Adri eso pásale mi Irra eso siéntete el olor con la alfombra roja y ande el loquera y ande el loquera y ande el loquera tienes tu cartera llena no le pare a la policía Y andes loquera Tienes tu cartera llena No repare a la policía, monta, monta, monta